¡Sube la manos arriba! ¡Sube la manos arriba! ¡Rico! ¡Efe! El éxito consiste en vencer todos los días Y en esta ocasión, ¿quién es el maravilloso concierto? ¡Sibeli Choca! ¡Mella celestial! ¡Está bailando gozando del intento! ¡Sibeli! ¡Sibeli! ¡Para bailar! ¡Sibeli! ¡Sibeli! ¡Para gozar! ¡Sibeli! ¡Sibeli! ¡Para bailar! ¡Rico! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Para los amigos de Huancabelita! ¿Dónde están? ¡Que levanten las manos! ¿Cómo olvidarme de aquella noche Cuando me robaste su lindo beso? ¡Ese sentimiento! Fue mi primer beso de niña adolescente No sabía nada ni cómo era el amor Desde ese día viví ilusionada ¡Cántalo! Pasaron los días Pasaron los meses Pasaron los años De tiempos felices Así para contigo Un día domingo Recibí tu carta Donde me decías Adiós mi dulce amor Porque te casabas Con otra que ver a yo ¡Loca en el público! Nunca olvidaré De aquella noche De aquel primer beso de amor Que nos dimos Cuando juramos amarnos Con el corazón Y soy el primer amor Que no se olvida ¡Muévete! 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 ¡Gózate! 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 ¡Muévete! 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 Esta es tu canción Hay de Elba, Quispe, Solís Tu reina de la cervecita Flor fileña Para ti ¡Muévete! Cuando era niña Salía de mi casa Dejando mi tierra Dejando a mis padres ¡Muévete! Yo vine a Lima En búsquete progreso Pensando en encontrar Un lindo porvenir Y también encontré Que la vida es pura ¡Cántalo, Virali! ¡Cántalo! Si ya eres casado Eres papel quemado Sigue tu camino El que tú elegiste Cuando yo te miro Me llega el recuerdo Que en aquella noche Me hace el primer beso ¡Baila, baila, baila! Si ya eres casado Eres papel quemado Sigue tu camino El que tú elegiste Cuando yo te miro Cuando yo te miro Me llega el recuerdo Cuando yo te miro De aquella noche Te miro Y 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 te miro Una vueltecita por aquí Mira mis brazos Mira mis brazos Como quieren abrazarte Pero yo te miro Pero yo no puedo Lo cantamos fuerte Jamás llores por un querer Ahora lloro y un por fin Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso ¡Achachachachachay! ¡Achachachachay! Jamás llore por un querer Ahora lloro y un por fin Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso ¡Achachachachay! ¿Cómo? ¡Dime! ¿Cómo quisiera volver a verte? ¡Mi corazón! Y decirte cuánto te extraño Pero no puedo No puedo, mi amor Sabes, corazoncito A veces Los recuerdos Quieres para siempre en el corazón ¡Un, dos, la vuelta, la vuelta sexual! ¡Un, dos, tres, esa vueltita! ¡Un, dos, la vuelta, la vuelta sexual! ¡Vamos, chicas! ¡Juevecito nomás! Para mis amigos de todo el Perú Para mis amigos de Puerco ¡La gente le escuchan a dónde están! ¡Listo! Sigo al paloma, prisionera en mi jaula Vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa Volar por los años ¡Báilalo! Sigo al paloma, prisionera en mi jaula Vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa Volar por los años ¡Cómo dice, cómo dice! Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado Juntar nuestros corazones Y ser felices en esta fe ¡Vuelve allá! Quisiera tener mis alas Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado Juntar nuestros corazones Y ser felices eternamente ¡Así, mi amor! Adiós, 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 amor mío Me alejo yo de tu lado Para no verte Recuerda nuestro cariño Recuerda aquellos momentos Que hemos pasado ¡Adiós, adiós, amor mío Me alejo yo de tu lado Para no verte Recuerda nuestro cariño Recuerda aquellos momentos Que hemos pasado ¡Esto, sí! ¡Ey! ¡Continuamos bailando! Haciendo bailar Con estas bonitas canciones y melodías ¡Ciberi Chocla! Tu bella celestial Y el marco musical ¡Puro corazón! Para bailar, para gozar, para vacilar Saltano, saltano ¡Hey, hey! Saltano, saltano ¡Sí, sí! Saltano, saltano ¡Hey, hey! ¡Ciocla que salta! ¡Chiquita! Calibio Producciones Internacional Para todo el Perú Lo cantamos ¡Pero fuerte! Ayer tú me lo ofrecías Quererme toda la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu buen amor Reída en tus palabras Te entregué mi cariño ¡Páitalo! Era la flor más hermosa La más bonita de Jardín Todos querían cortarme Un cholito traicionero Logro cortarte mi rama Florecerás en mi pecho Ay, llorando me decías ¡Así! Ayer tú me lo ofrecías Quererme toda la vida Ahora Ahora que te vas Solamente te deseo que seas muy feliz Sibeli A veces el amor Es como el perfume Siempre es tu aroma Natura para siempre Que dice el público De la equipa samba Para mis amigos de la selva central No escuché a mi madre Cuando ella me decía Vas a llorar, vas a sufrir Olvidando sus consejos Me estoy yo con mi abusito Ahora que estoy marchitada Ya no te quiero, me diste ¡Está! He perdido mi hermosura En tus brazos, cholito Pensarás que estoy perdida Porque me ves marchitada Toma, toma, toma Encontraré otro jardinero Que me cultive con cariño Florecerá mi hermosura Ahí te veré el paisanito ¡Rico, mami! Ese placito Y otro placito Ese placito Solo sabe el sitio ¡Así, mi amor! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tile adentro! Con cancha de gos internacional ¡Abelito, anjo! Para todo el Perú Sácate a pareja Ponle a bailar Sácate a chelita Ponle a gozar Sácate a pareja Ponle a bailar ¡Qué gozadito! ¡Qué bailadito! ¡Así, mi amor! ¿Y dónde está? ¡Wilmer Torres Tobar! Una buen vecino Sensual, sensual Otra buen vecino Sensual, sensual Una buen vecino Sensual, sensual ¿Cómo te gusta? ¿Y dónde está mi gente linda? ¡Esto es el departamento de Puno! ¡La gente de Juliaca! ¡Mis amigos! ¡Dios de mis labores! ¡En Viva Perú! ¡Salud con la cervecita! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! ¡Sírvete lleno papá! ¡Pero llenecito! 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 Gracias.